Esta vista no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden creír Lo que le pasa es que si pisa ojo no puede vivir Porque yo que lo bailo toco un poco y me cesa a cumplir Y esa risa no es de loco Se están riendo de mí Me dicen que yo estoy loco Se están cayendo de un poco Porque de mí no pueden creír Lo que le pasa es que si pisa ojo no puede vivir Porque yo que lo bailo toco un poco y me cesa a cumplir Cuidado Vamos a reír Vamos a reír que de los buenos quedamos con vos Pancho pendiente a curuca Curuca pendiente a Ocho Alegría bomba Pa' que baile Pa' que baile como es Pa' que baile un poco Vamos al mapo y regresamos dentro un poco Ahora es que si pisa ojo Ahora es que es Belén Y aquí vamos a reír ViejepiDance de Amsterdame Y también estamos aquí En Haaselt Salsa Gala Y es divertido Es una buena atmósfera Es una buena locación Havimos mejores workshops Y ahora estamos listos Para ir a la party Y danse con la gente Así que es el momento Debes tener que estar aquí Porque es realmente, realmente, realmente Y un buen evento Ok Canto la música de Héctor Lavo Y me siento orgulloso Hombre con mucha locura Pero bien talentoso Y ahora viene Ricky a tocarle el piano fabuloso Reguelín, reguelín Son diez Parece que son veinte Ahí viene Hola Somos Salsa de Colores Rico es Sandy De México Y de Bélgica Y estamos muy contentos De estar aquí En este Instagram Fiesta Salsera Que organiza M Hi, I'm Linda I just did my show With James Thomas Here at the Haaselt Salsa Gala It's a very great atmosphere On est a Haaselt Salsa Gala Edición 2011 On est très content De être ici Et le show était enorme La soirée énorme Et les workshops étaient de très très bonne qualité Donc, les gens qui ne sont pas venus ont raté la musique Les gens qui ne sont pas venus ont raté de la musique et du bon matos, du lourd Así que nos promets que la próxima vez será más. Y de ahí, vamos a bailar toda la noche, y espero que nos vemos en el próximo año, muchas gracias, bye bye. Saludos a los personas de Amsterdam, VIP Dance, nos vemos en la próxima vez. Bye bye.